En la comunidad Las Mellizas del distrito de Zabalito del Cantón de Cotobrus, aquí en la región Brunca, una patrulla de la Fuerza Pública abordó a tres personas en un vehículo cargado de naranjas. Se trató de dos panameños de apellidos Anésimo y Arauz y un costarricense de apellido también Arauz. La Fuerza Pública ubicó al dueño de la propiedad donde sustrajeron las naranjas e indicó que no autorizó el ingreso del vehículo ni la recolección de la fruta. Los oficiales coordinaron con la Policía Profesional de Migración y Policía de Control Fiscal y Personal Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues los detenidos no portaban documentos regulares de estadía en nuestro país.